...tene Oturmin para levantar con pierna a diestra de la derecha el córner... ...ahí está el primer palo, el cabezazo de Enrique, pegó en el travesaño, el otro cabezazo... ...Gol, gol, 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 de Yorio... ¡Gooooool! De cerro largo, De Yorio, tuvo su revancha en seguida, la vida da revancha a la vuelta de la esquina... ...a la vuelta de la esquina de punta derecha, levantaron el córner, en primera instancia ganaba Enrique... quedó sacudiendo el travesaño con un golpe de testa, en una serie de rebotes termina impulsándola también con golpe de cabeza Dillorio a los 31 minutos del primer tiempo, se pone en ventaja el conjunto Arachan pregunta por Peñarol sí señor, Cerro Largo, 1 Rentista 0, Dillorio el partido no despertaba Guillermo, que estaba muy parejo que Cerro Largo no estaba dando la pauta de lo que uno sabe puede dar este equipo en un par de situaciones de riesgo intervienen varios con el centro de la costa el cabezazo de Dillorio, la volada y la sabre en la misma jugada, la pelota horizontal y otra vez Dillorio para meterla rápidamente vivo en el área, sabe cuando queda la pelota dando vueltas y no lo pueden dejar solo, está ganando Cerro Largo está cumpliendo el cometido debe mejorar el funcionamiento nada más para poder hacer el trámite de un partido que Rentista hasta ahora le ha jugado de igual a igual pero no tanto por las virtudes sino por el planteamiento, porque las falencias o las carencias las presentaba el propio Cerro Largo que parecería querer causar la mitad de cancha hacia adelante, un potencial que realmente tiene, que le ha valido para llegar hasta acá Habitat, hacemos la vida más fácil Mano, 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 Mano Penal Cobró Penal porque el asistente le está dando la razón Sí, 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 es que fue Mano La asistente se fue al final de cancha Sí, señor Mano y Penal para Rentista a ver qué dice, qué determina me da la sensación de que pitó Penal aunque, uy, uy, uy ¡Epa! Uy, a los golpes, a los golpes qué, qué lástima uy, golpes de puño qué lástima lo que está pasando en este momento en el partido se tiraron un par de manotazos ¡Oh, qué feo que está el panorama! Penal para Rentista Sí, es lógico Tiene que haber expulsado Es lógico que es penal porque el asistente se corrió hasta el final de cancha le dijo al árbitro antes de que tomaran la decisión que era penal Ahora, la mano fue muy rápida así fue fueron dos a disputar a ver qué mostró la televisión, Iván Bueno, todavía la televisión no mostró repetición porque se queda con el incidente Bien Vi enseguida Joaquín Silva tiene que ser expulsado Silva tiene que ser expulsado Le pegó un golpe a un futbolista de Rentistas Es claro penal Pega en la mano del número 19 de Solargo pica y pega en la mano aunque la segunda repetición me deja más dudas y hay que decir que enseguida la línea arrancó para la línea de fondo Así que en la mano de Brasil pega la pelota Sí Bueno, no lo va ni a amonestar a Silva no puedo creer no puedo creer, vale todo la verdad que vale todo tiró un par de guantazos Silva lo vimos clarito de acá se da por desentendido entenderá que son cosas de partido a mí me cuesta creer que ni siquiera se ha amonestar pero expulsado debería ser Silva ni amarilla roja tiró dos piñas tiró vamos a hablar claro lo deja en cancha Ferreira cobra el penal que es va a venir Salomón Rodríguez tenemos 10 minutos viene Salomón se para en el borde del área grande va Salomón, tiró ¡Gol! ¡Gol! Gol de rentista Salomón Rodríguez a los 10 minutos del complemento iguala lo veníamos manifestando con el comentarista en el pecado está la penitencia de Cerro Largo de ganar solo por mínima dejó vivo a rentistas y de penal Salomón Rodríguez el 9 convierte la igualdad 1 a 1 el partido se pega muy bien por más que Silva se tira bien empata Salomón Rodríguez el goleador del equipo rojo está en 1 a 1 le decíamos cuando el partido estaba 1 a 0 que no era ventaja para Cerro Largo acá va a haber alguna indicación del cuarto árbitro a Cristian Ferreira tal vez con relaciones que ustedes decían bueno acá hay una amarilla después nos contará Emanuel ahí abajo pero no tiene relación con los hechos del área yo pensé que era con los hechos del área no vio nada tampoco el cuarto árbitro bueno gol de rentistas empata 1 estamos en 11 del segundo hay tiempo para Cerrado si quiere mantener en esta esa posibilidad de definición de campeonato tiene a Peñarón enfrente pero hoy tiene que ganar Habitab hacemos la vida más fácil Gracias